es verano hace calor el piso te quema las axilas te cantan el aire acondicionado crepita a edesur se le hace agua la factura de electricidad y no sé vos pero yo no estoy para un drama familiar centro europeo en blanco y negro en enero prefiero búsqueda del tesoro a todo ritmo con enigmas persecuciones personajes caricaturescos chistecitos villanos con cara de malos buenos con cara de buenudos y un misterio que se va abrochando con otro misterio con otro y con otro por eso con las ojotas enquistadas me decido a hablarte de la serie la leyenda del tesoro perdido al filo de la historia soy javier aguirre esto es ahí nos vimos el podcast de pantallas de cosas para ver del no de página 12 y estamos hablando de un estreno de disney que en verdad es un spin-off en formato serie nacido de la saga de películas national treasure y con cameos de algunas de las figuras originales como el capanga amazon harvey kittel la leyenda del tesoro perdido al filo de la historia por no decir national treasure edge of history tiene un disneyísimo elenco deliberadamente diverso y juvenil que se encuentra entre comillas de casualidad siguiendo a una logia centenaria de buscadores de tesoros en este caso tesoros precolombinos en una crucigramesca sucesión de claves ocultas que proviene del atención espionaje azteca maya e inca género búsqueda del tesoro más cerca del del código da vinci que del guau de indiana jones más cerca de las pesquisas neoyorquinas de search party que de las intrigas paranormales terroríficas de scooby doo la leyenda del tesoro perdido al filo de la historia es un menú adolescente colorido inofensivo y con una virtud nada despreciable que es que en este planeta no se aburra nadie porque la aventura es como la poesía se disfruta más si estás dispuesto a dejarte engañar ah